Avanza Franco Neco, autor de dos tríes, en Boulogne, San Luis venció a S.I.C. y sumó su octavo triunfo seguido. Crédito, Ignacio Sánchez por lo bajo y sin llamar demasiado la atención, San Luis sigue sumando victorias y se consolida como líder del top 12 de la urba. En el partido adelantado de la novena fecha, superó como visitante a San Isidro Club, por 29 a 24 y acumula ocho triunfos consecutivos en el torneo. Distinta es la situación de S.I.C., que encaden tres derrotas que lo hicieron caer al medio de la tabla de posiciones. Los platenses tenían una dura prueba en Boulogne, un escenario desfavorable, donde no ganaban desde 2013. Desde el inicio trataron de imprimir su juego físico y se pusieron en ventaja a los 11 minutos con un try de pick and show, anotado por Franco Neco. El local, que venía de caer contra Alumni y Regatas, respondió con dos buenas intervenciones de los tres cuartos por el centro de la cancha, que terminaron con tries de Juan Soares Gache y Gastón Arias debajo de los palos. S.I.C. se habría ido al descanso en ventaja de no ser por Facundo Cúcoló, uno de los puntos altos del equipo marista. S.I.C. se habría ido al descanso en la punta, donde desniveló con su velocidad. Una tarjeta amarilla por tackle peligroso a Ignacio Aguilar complicó al visitante, que logró cerrar el primer tiempo 15 a 14. S.I.C. lo curioso fue que el momento de mayor superioridad de San Luis se dio cuando jugó con 14 hombres en los primeros 10 minutos de la segunda mitad. Vulneró el ingol zanjero en dos ocasiones por intermedio de Ariel Vicerne y Neco. El tercero, el tercero, terminó siendo la figura del encuentro, sin discusiones. No solamente consiguió dos tries y generó otro, sino que además se destacó en defensa. El mayor error del visitante estuvo en darle vida a S.I.C., que a esa altura no podía cruzar el medio de la cancha por la asfixiante defensa rival. Una jugada, fortuita terminó en try de Gastón Arias y, minutos después, el fullback de Argentina 15 inició una corrida que terminó en un penal de Franco Moneta que le permitía al local ponerse a tiro de try. Demasiado sufrimiento para San Luis que resistió y terminó quedándose con su octavo triunfo sucesivo. Hay que remontarse al 21 de abril para encontrar la última y única derrota marista en el certamen, un 26-8 a manos de Pucará. Desde entonces, sumó 35 puntos que lo posicionan como líder del top 12, y en caso de lograr dos buenos resultados frente a Hindu y Cuba cerrará como el mejor equipo de la primera ronda. Síntesis S.I.C., 24, Gastón Arias Carlos Pirán, Santo Rubio, Facundo Fernández Madero, Capitán, y Lucas Bustos, Franco Moneta y Juan Soares Gache, Andrea Panzarini, Mariano Miguens y Lucas Sommer, Lucas, Richato y Marcos Borghi, Segundo Aguilar, Ignacio García Peretti y Francisco Pachano. Entrenadores 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 Pablo Caffaro y Luciano Lacharini, ingresaron, Federico Begrín, Agustín Torello. Primer tiempo Primer tiempo, 11 minutos, gol de Cúcolo por Traide Neco, SL, 26, gol de Moneta por Traide Soares Gache, S.I.C., 33, gol de Moneta por Traide Arias, S.I.C., 31, penal de Cúcolo, SL, y 36, Traide Cúcolo, SL. Amonestados, 41, Aguilar, S.I.C., 2 minutos, gol de Cúcolo por Traide Bisserne, SL, 8, gol de Cúcolo por Traide Neco, SL, 16, gol de Moneta por Traide Arias, S.I.C., y 39, penal de Moneta, S.I.C. Árbitro, Diego Lentini, Cancha, S.I.C.